¡Sahyuri! ¡Cocchi! 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 ¡Hora! ¡Ale, mite! ¡Nanda yo, mooo! ¡Oh! ¡No! ¡Dios! ¡No! ¡No puede ser! ¡Que rápido inició todo este desmadre! ¿Ale te...? ¡Mmm! ¡Sikito Natsuka! ¡Seda-senpai no kimono-sugata da yo! ¡Lera-sugi-nai! ¡Nama-ramen-koi-nda-keto! ¿Qué? ¿Es... es... neta? Ya, ya, sabes que no llegarás a nada ¡Ana kimono de ahoace de isho ni ir nante! ¡Cannz-ni-daito da yo ne! ¡Mmm! ¡Dena-senpai to Tsubasa no! ¿O? ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Dónde va a ir a parar esta historia? Es que... no lo entiendo ¡Mite-kudasai Shiki-kun! ¡Urruuuuu! ¿Core kawaiiik nai desu-kaa? ¡Ja, ja, 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 ja! No Vuestros deseos son órdenes para mí ¡Muy bien Antonio! ¡Muy bien! Venga, ya te puedo decir Vete, vete, vete por ahí Qué bonita muchacha, eh Hay que reconocerlo cuando una mujer es bonita Y es bien bonita, eh Sí, sí, cómo no Ah, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte Ah, ya sé lo que tienes La palabra con A Sí, anemia Ah, vale Efectivamente, se mamó Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? Pero tienes razón ¿Qué? Todo esto es una exageración Más tarde Te entiendo, mi niña Mejor que nadie Ok, ¿suena razonable? Sí, 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 lo es Muy triste, pero me vale madre No digas eso, mi amor, por favor No digas eso, mi amor Bien, Javi, muy bien, Javi Javi ha dicho algo así más sensible Sin pasarse de la raya Bien, Javi Es complicado, oye No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado ¿Algunos centímetros más tarde? ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! ¿Pero qué está haciendo por el amor de Dios? ¿Qué haces? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo? ¿Pero qué sucedió, güey? ¿Me... perdón? ¿Es neta? ¿En serio? No, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Es el día más feliz de mi vida, cabrón ¡Gracias, pata resuc Burada Qu 전부 Es natural Pero me surpassas ¡Gracias a cheated! ¡Gracias! Es un mono Lo entiende, lo entiende. Lo entiende. Lo entiende. Muñecota. Mira nomás que mujerón, cosa bien hecha. ¡Sí, acepta! ¡Sí, acepta la oferta! ¿Para hacerlo? ¡No! ¡Hazlo! ¡Mira el tamaño de esos pe... Lo siento, es que... Me exité. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! No, 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 no... Eso es lo que sea Por eso Ahora... ¿No? ¿No? ¿Qué? Esas son ofertas Esa sí son ofertas ¿Qué es eso? Ah, pero es eso ¿Détera? Esa oferta Solo un demente la rechazaría Esa oferta Pero en fin, eso es todo por hoy Recuerden suscribirse y darle like Para más historias de amor Ahora me retiro Y bueno chicos, antes de finalizar Con el video, quiero mandarles un saludo A los miembros del canal Y también agradecer A Demetrio Solís, por ser el único Miembro de Rango God Es el puto amo o no? Y como olvidarme de Anthony El miembro más reciente de Rango Chat Y sin nada más que decir banda Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!